Con su venia, senador, vicepresidente, compañeras y compañeros. El día de hoy, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico ponemos a su consideración el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Arturo Puente Ortega como cónsul general de nuestro país en Shanghái, República Popular de China. Después de una revisión exhaustiva de su perfil y su trayectoria, así como del programa de trabajo que implementará en la circunscripción del consulado, los integrantes de dichas comisiones no tenemos duda de su capacidad y sobre todo del patriotismo con el que desempeñará su función. Este nombramiento reviste un particular interés porque Shanghái es el mayor centro industrial y comercial de China. Esta municipalidad se encuentra enclavada en una de las áreas de mayor crecimiento y ha tenido un gran desempeño económico durante las últimas décadas. De hecho, es visualizado como el principal centro económico, financiero, comercial y de transporte marítimo de China y sin duda uno de los más importantes del mundo. Además, es preciso recordar que el pasado mes de septiembre se anunció el establecimiento de una zona piloto de libre comercio en Shanghái donde podrán en marcha distintas reformas de apertura financiera, económica y comercial en todo tipo de sectores con el propósito de atraer mayor inversión extranjera y de la que podríamos aprender mucho para nuestro México. La decisión del gobierno chino de dar un mayor énfasis al aumento de la demanda interna y aumentar su inversión en el exterior como parte de su estrategia de crecimiento económico abre grandes ventanas de oportunidad para las empresas mexicanas. La balanza comercial que hoy tiene nuestro país con China es gravemente desigual. La participación de nuestros representantes en China y especialmente en Shanghái tiene por ello una gran importancia. Hay un gran espacio para las exportaciones mexicanas. Pero la etapa de gestión, el trabajo cotidiano que se debe hacer desde nuestros representantes de la Cancillería y de ProMéxico resulta determinante. Por ello, será imprescindible que el Consulado General de México en Shanghái logre posicionarse en la región con el propósito de generar mejores canales de comunicación e impulsar la buena imagen de México y su prestigio como una buena opción para inversiones, para el desarrollo y sin duda también como un atractivo destino turístico. Por lo que hace a la atención y protección de nuestros conacionales, será necesario que se establezca una mejor comunicación con la comunidad mexicana de la región. Que se ejercen acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones y que se establezca un proceso de atención rápido y eficaz para auxiliar a la población que así lo requiera. Conscientes de ello, y una vez que nos fue expuesto el plan de trabajo por el ciudadano Luis Arturo Puente Ortega, las comisiones dictaminadoras decidimos aprobar de manera unánime la propuesta que nos fue sometida. Tenemos la convicción de que cumplirá cabalidad y con profesionalismo las responsabilidades que tendrá encomendadas porque cuenta con el perfil necesario para el desempeño de una buena función diplomática. Es cuanto.